Las Tunas ya tiene un primer lugar por provincias en la 60 edición de los Juegos Escolares Nacionales aportado por el Hockey sobre Céspedes. Precisamente sobre el terreno de entrenamiento de los monarcas escolares de Cuba, se refirió la directora de la EID, Carlos Leiva González, en el encuentro con Osvaldo Bento Montiller, presidente del INDER. Esta 60 edición ya abrimos con un deporte campeón nacional y esto nos da la luz que podemos mejorar los resultados que tenemos si continuamos trabajando y cerrando algunos círculos que tenemos que concretar. El principal centro de alto rendimiento de Las Tunas se encuentra con algunas afectaciones para ser sede de los Juegos Escolares Nacionales que tendrá su mayor participación de eventos del 1 al 15 de julio. Así lo constató en su recorrido el máximo exponente del organismo en el país. Los Juegos Escolares son en la práctica el principal evento multidisciplinario del país. Si logramos y con mucho esfuerzo transformar algunas de las cuestiones que hemos identificado hoy, pudiéramos defender la idea y de antemano lo vamos a hacer, de que Las Tunas pueda organizar o el Cártel o el Tahuandó desde la 60 edición de los Juegos Escolares. Porque entonces la AIDE se tendrá que convertir en vía deportiva. El concepto de vía deportiva introduce dinámicas de trabajo, pero para mejor. E implica transformar un grupo de cuestiones que hemos identificado hoy en el recorrido. Para lograr una vía, que una escuela se convierta en vía y que la vía y la escuela estén a la altura del programa y de la 60 edición, tendremos que mejorar las condiciones en los dormitorios necesariamente. Tendremos que trabajar en transformar en lo posible las instalaciones que están comprometidas con los juegos. Se pudiera buscar una sede alternativa, pero me gustaría que si fuera el Cártel o Tahuandó, la competencia se pueda desarrollar en el propio tabloncillo de la escuela, que es el aula principal de la escuela. La directora de la AIDE Tuner explicó a los presentes los pasos de avances que ha tenido el territorio en sus resultados deportivos. Tenemos 17 deportes que están evaluados de bien, que están ubicados del 1 al 8, y que este año los resultados deportivos, según estamos haciendo los ajustes competitivos, estos deportes van a mejorar. En este encuentro con directivos del Inter en las Tunas estuvieron autoridades del territorio y el gobernador Jaime Ernesto Chianvega se comprometió que la AIDE Carlos Leyva González será una excelente villa de alojamiento en la 60 edición de los Juegos Escolares Nacionales. Deportivas Orlando Cruz, LTV Noticias.